¡Suscríbete al canal! Es el comerciante de la muerte. Lo maravilloso de mis productos es que saben la diferencia entre aliado y enemigo. Y nuestra misión es terminar con él, no la mía. ¡Carajo, Leon! ¡Basta! ¡Rebecca! ¿Va a usar el disparador en Nueva York? ¡Ahora! Nuestro momento comienza ahora. Solo quiero venganza. ¡Gracias!